Oye, hay unas escaleras todas guapas, madre mía Madre mía, que te ha manjado tú Aún no, aún no, aún no Ahora sí O no, no te vienes Lo último que necesitáis allí es una cabeza estropeando el momento Mejor os espero aquí Debe quedar entre tú y el chico Cierto Pero si alguien te encontrará Con los tersos cántaros de Lady Sif Lo habéis conseguido Lo siento, debíamos verlo ¿Cómo? Oh, no, 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 no Maldita sea, vale Vigilad la cabeza hasta que volvamos No puedo hacerlo No, no puedo De acuerdo Voy a cogerla bien, coño Se ha mareado Listo Vamos Ahora sí que estamos Jotunheim Grande Madre mía Llevo desde el principio del juego pensando En llegar aquí No sé por qué O sea Mira, mira Estamos Jotunheim Dios Qué guapo, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Además eso hay así Una escalera que sale de la nada Perfecto Dios Y todo porque la madre Quería que Esparcieran sus cenizas En el monte más alto De De Mirgar No sé qué dijo No me acuerdo ya No le valía Madre mía Literal Podemos haber acabado el juego En 30 minutos Pero a la madre Le salió de los Mismísimos Que fuera aquí ¿Por qué? Ahora lo veremos Porque algún significado Tendrá que tener Porque si no Por menos capricho No creo que hayamos hecho Todos estos No sé ¿Cuántas han sido? ¿Vente horas? ¿Venticinco? ¿Trenta horas? No lo sé ¡Ay, Dios mío! ¡La cura! No, no creo que guapo Hoy lo que pasó De puente, claro De gigante Mira Son los dedos del gigante Allí veo la cumbre más alta Ahí delante Qué guay Estoy emocionado, tío Lo hicimos Así es Así es Uy, para las armas Madre mía Con sus runas Ahí y todo Con sus grabados Nórdicos Vikingos Vamos a tirar, ¿no? Ah, se las ha quitado Se ha quitado Las vendas O sea, las cuerdas ¿Qué haces? ¿Las vendas también? Ya no tengo nada Que esconder Podemos ir ya Estamos muy cerca Quédate, coño Me rompe la magia Puto niño Chico Claro, eran las cadenas Cuando tenía ahí apretada Y le grabaste Como panes Mira, como llega Que hay ahora La madre Por el puente Llévala Tira al niño detrás Estoy en serio Ya puedes ir despacito Ah, vale Bueno, por aquí el niño cabe Ya me digo Qué guapo el puente Chico No es nada Pensé que en este punto Iría a voces ¿Por qué? Qué guapo tú Las estatuas gigantes Pero son humanos O sea, son de este estilo Los gigantes Hola No sé cómo pueden ser Vale, nos invitan a entrar Por lo que veo Si os dais cuenta Las estatuas nos invitan a entrar Vamos Por aquí Qué guapo Mira qué pasada tú Todas las estatuas Tío De hecho Vamos a ver No sé Vamos a apreciar todo esto ¿Vale? Porque tengo un montón de ganas De saber un poco más Sobre todo esto Ese que a mí el tema De la mitología y tal Me mola Y ya en sí pues La historia así Aunque sea fantástica Pues también me mola Vamos a ver por aquí arriba A ver que sea algo interesante Debería sentirlos Pero no Este lugar está muerto ¿Qué les pasó? ¿Por qué nos envió aquí madre? Respondes una pregunta Y aparecen otras dos Sí Qué guapo Niño, ve Muy bien ¿Vas a leer niño o...? Ah, estaba buscando Vale, estaba buscando Vale Ah, bueno Muy bien La verdad Saber añadido Qué guapo, ¿eh? Y no sé Qué siniestro Que esté esto tan vacío Y nos encontraremos algo Vale, cinemática O escena Espera Espera Padre Está ocurriendo algo Nubia Hola Pues Un ejercicio Alfredo ¿Qué hace un ejercicio con un hacha? Es tu hacha Sí Es madre Mira Está discutiendo con unos gigantes Mira qué guapo Mira qué guapo Estaba escrito Qué pasada Qué pasada, ¿no? Qué pasada, tío Mira qué guapo Espera Espera Entonces sabían todo lo que iba a ocurrir El dragón de la montaña Incluso el cantero El cantero tiene algo así mi cuarto, tío Todos estos dibujos Esta es nuestra historia No Es la tuya Esta es tu historia Pero ¿Qué significa esto? Que yo no era el único que guardaba secretos No sabías que Si ella era una gigante Yo también lo soy ¿Por qué no nos lo dijo? Nos envió aquí sabiendo que íbamos a encontrar esto Pero ¿Por qué no decirnos la verdad? Tu madre tendría una buena razón Valdur no estaba buscándome a mí La buscaba a ella desde el principio Sin saber que era solo cenizas Si lo planeó para nosotros Confío en él Sea lo que sea Además Aún no se ha equivocado Venga Estamos cerca del final A ver qué va a haber aquí Porque esto es algo que va a pasar Sí 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 Lo estamos ¡Oh! Lol Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte tú Qué fuerte Esparce esos cenizas Madre mía Se pone Bueno se pone Sí Por las manitas Cada paso que dábamos Antes de que lo diéramos Como si estuviera siempre con nosotros Cuidándonos Guiándonos Sí 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 Madre mía Es molesta Pero murió No sería tan lista Joder Qué chulo todo Tío Se hacía el mismo sin palabras Sinceramente Y luego tengo que pasar Por mil mierdas Porque no puedo saltar cosas Y luego salta aquí Mira qué guapo todo eso ¡Hala! 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 ¡Hala no! Mira que quería ver todo eso Son gigantes tío Es obvio Estamos en el sitio de los gigantes ¿Esto es una pelea o qué? ¿Es una pelea aquí? Una batalla Si no hay gigante de verdad Hemos visto Creo que como Kratos moría O eso parece En esa imagen ¿Vale? Es lo que yo he podido ver Lo hacemos juntos Hijo Po e Un saludo Un saludo Un saludo Mira qué pasada todo, tío. Adiós, Faye. Te quiero, mamá. Los gigantes han desaparecido. No hay nada que hacer aquí. Vamos. Así que... Madre era una gigante. Yo soy mitad gigante, mitad dios. Y en parte mortal. Cierto. Pero queda una cosa que no entiendo. Mi nombre en la pared... Los gigantes me llamaban... ¿Loki? ¿Loki era el hermano Thor? Ese era el nombre que tu madre quería ponerte cuando naciste. Te habrá llamado así con su gente. ¿Por qué? Bueno, era el hermano... Lo que era el hermano... O hermanastro de Thor. Al menos en algunas películas de Thor, ¿vale? Tema Marvel y tal. Que es lo que sé así de todo esto. Grande. Grande mi niño. También te digo que esto ya lo sabía porque... Los hijos de puta de los cabrones que me han hecho spoiler... Pues me la está diciendo cada dos por tres. Así que me cago en todos sus... Me siento mucho, pero es que... Tío. ¿El hermanastro? Sí, bueno, es eso. En serio. Me la está diciendo literalmente cada día que pasaba... Me la está diciendo que... Es Loki, es Loki. Caramelo. Ese juego es re viejo. El pavo este es Loki. Lo que pasa ahí... Todo esto, ¿eh? Lo que te digo. Lo que pasa es que me gustaría saber... ¿Por qué han muerto? O sea, porque ahora mismo están... Ve, todo eso es sangre. O sea, no están durmiendo. Tienen una batalla toda oscurrente, ¿sabes? Uy. Coño, me pierdo. Vale, pues tenemos que regresar. Bueno, esto quiere decir... Gracias por esa raíz, crack. Fieras figuras. Gracias por esos 44 viguerazos. Dice Loki fue encontrado y creado por... Sí, a ver. Sí, más o menos es lo que sé por... Por la historia... Bueno, ahora lo comento, ¿vale? Porque esto va a ser una pequeña pausa. Ahora lo comento. Vamos a ir despacito, un plan épico. Dice Loki fue encontrado y creado por Odin. A ver, según la película de Thor de Marvel, etc. Se supone que Loki es hermano de Thor, pero luego descubren que Loki fue hijo de los... Digamos, de los gigantes. ¿Vale? Pero bueno, lo acogió. No. Es por un soldado espartano. ¿Buen guerrero? En Esparta solo hay buenos guerreros. Desde el nacimiento, la vida es disciplina, deber, lucha y muerte. Una vida austera que se abraza austeramente. Eran creados para la guerra en Esparta. Pero Atreus de Esparta no era como los demás. Sonreía hasta en el peor momento. Era feliz. Nos hacía creer que... A pesar de ser máquinas de guerra... Teníamos humanidad. Me acabo del niño, ¿cómo quiere correr? Cuando le llegó el día de entregar la vida en el combate, su sacrificio salvó incontables vidas y volvió las tornas a nuestro favor. Yo lo llevé a su casa sobre su escudo y lo enterré con todos los honores de la tradición espartana. Su memoria me reconforta en tiempos oscuros. ¡Oh! Es una historia genial. Y vivir se la ha perdido. Dice Loki, solo es amigo de Odín, según la mitología nórdica. Nada que ver con Marvel. Ya, bueno, yo lo que sé es por eso. La verdad, no me he puesto a... No me he puesto a ver libros. Ya sabéis que a mí no me gusta leer. Prefiero ver una película antes que leer, la verdad. Y lo he dicho. Pero me pasa con todo, ¿eh? No es por el tema de que sea libro. No, no. Es que no me gusta demasiado. Prefiero la película en ese sentido, ¿sabes? ¡Qué bonito! Te digo en serio, me ha encantado, sinceramente. Lo malo, que hay muchos cabrones que me han hecho un montón de hacer spoilers. Durante todo el maldito juego. La verdad, pero bueno. He intentado que la historia fuera lo más... No sé, bueno, me ha ido andando y todo. Si me da tiempo andando. He intentado que la historia fuera lo más... Eso, lo más creíble posible para... En plan de... ¡Hostias! Por ejemplo, esto de Loki ya lo sabía. Pero aún así, en plan de... ¡Hostias! Pues mira, igual me lo podría haber colado. Porque igual que me han dicho eso de Loki, me han dicho mil cosas más, ¿sabes? Y es lo malo, en este caso, de ser streamer creador de contenido. Que en el momento que juegas algo, va a haber gente que es una gilipollas y... A que me mato, que no veo. Y bueno, te dice spoiler, porque es así. Dice, la diosa de Harley y el yogurt son hijos de Loki. El yogurt. Se escribe yogurt, más que esto de yogurt. Ah, que tengo que tirar para adelante y yo he parado, ¿sabes? No digo coño, digo que... No sé, a ver si a toda esa gente... De hecho, mucha gente que me ha escrito ese estilo de cosa. Tema de spoiler y tal. Ya me han escrito tanto por los comentarios de YouTube. Tanto por el chat en directo de Twitch. Incluso por Twitter, es en plan... Es que la gente es estúpida, tío. Pero... Madre nos mandó aquí también para que ayudáramos a la gente. Es decir... ¿Qué haría Treus de Esparta? ¿Y qué haría Loki? Es un nombre raro. Me alegro de que ganara el tuyo. Me gusta mucho Loki, tío. Pero igual por eso. Para todo, tengo una figurita de Loki, la verdad. Todo guapo, ¿eh? Realmente es un hot toy, pero de chino. ¿Vale? Por así decirlo. Porque tú buscas este y te cuesta... No sé cuánto cuesta realmente. Esta de Loki, pero está muy chula. A ver si puedo verlo desde allá. O si puedo verlo. No, no enfoco aquí. Pero bueno, está bastante chula, la verdad. Y se parece bastante. Es lo chulo. Pero he dicho... No me voy a gastar 100 pavos, 200 pavos en una figura, ¿vale? La verdad, no me engañaros. Chicos, cuánto me alegro de veros. Ahora mismo estoy un poco saturado de enanos. ¿Qué ha pasado, Mimil? Me tomaron demasiadas medidas y luego empezaron a charlar sobre el tiempo. ¿A dónde quieres que te llevemos? ¿Qué tal los cálidos confines de cualquier otro lado? En mi culo. Más cálido que eso. Explora con Atreo. Sigue explorando. Haz favores a los enanos. Libera dragones. Viaja a Muspelheim y a Niflheim. Encuentra objetos nuevos en la tienda para obtener potente equipo con el que derrotar a las legendarias Valkirias en su estado corrupto. Valkirias reveladas. Se ha revelado en tu mapa la ubicación de todas las Valkirias corruptas. Uh, mamá. Antes de volver a Midgard debería avisaros. Ha pasado más tiempo del que queréis y la mirada que empezó a caer cuando murió Valkiria se ha convertido en otra cosa. Algo propio de una profecía. Uh. ¿Un augurio para el invierno? No un invierno cualquiera. Uno que dura tres veranos. Cuando acaba, comienza el Ragnarok. El Ragnarok. Por la nieve. Sí, nieve. Mucha más nieve. Y luego el maldito fin del mundo. En ese orden, más o menos. Otra profecía. No, hermano. Según la profecía, faltan por lo menos 100 inviernos para que esto suceda. Cambiaste algo. La profecía no contaba contigo. Hostias. Vale. Vamos a ir a casa. Tú estabas esperando eso. He puesto esto para que me deje hacer la historia. Ah, sí, pero aquí no es. ¿Cómo iba a mi casa? Ah, por los portales, coño. Los portales. Vale, vale. Madre mía. El Ragnarok. Tú. El fin de los tiempos. El apocalipsis. El Ragnarok. No sé. No sé qué más decir. Falta mucho para el Ragnarok, cronológicamente hablando, según el juego. Vale. ¡Uf! ¡Qué cochino! ¡Hala! ¿No puedo ir para aquí? ¿Entonces qué? ¿Tengo que ir andando a esta casa? Ah, bueno. Claro, estaba hablando de esto. Finbulbar. Finbulbar. Madre de todos los inviernos. Lo noto en el escroto. Sí. Ya lo hemos oído. Pues si vais a casa, no os detengáis mucho y sobre todo no mudáis. Bueno, y si no vais a casa, lo mismo. Tenemos que ir a casa. Ahora sí, ¿verdad? Vale, vale. Es que digo, joder. Como tengo que ir andando a esta casa, me puedo dar con el pirulí. ¡Holy shit! ¡A la verga! Vale, pues vamos hacia casa. ¿Qué pasa en casa? A ver. Aquí no dice nada, ¿no? Ah, sí. La torre se tragó la piedra de la unidad, ¿no? Quería volver a volar. Sí, es una verdadera pena. Vale. Cuéntame cómo supo Odín antes que nosotros que iríamos a Jodhary. Verás, Odín es increíblemente listo. Casi tan listo como se cree. Y colecciona profecías. Si algo tiene que ver con el futuro, lo añade a su colección. Así puede presentarse como el que todo lo ve y todo lo sabe. Por supuesto, su intención es controlar. Controlar el futuro, controlar su destino. Controlaría cada reino de cada territorio de cada mundo, si pudiera. Intenta eliminar cualquier resquicio de resistencia. Aunque nunca haya sido una amenaza, él puede pensar que un día lo serás. Así que ya ves, no importa cómo lo supo antes que tú, lo que importa es que estaba en lo cierto. Vale, coño. Me encanta cuando, no sé, me ponen la puerta en cualquier lado, ¿sabes? Vamos andando en plan... Quizás sea un poco improvisado, pero es mejor que tener corteza de árbol en la entrepierna. Hombre, me voy a estar comiendo toda la nieve que vamos pisando, ¿eh? También te digo. Vamos despacito, ¿vale? A ver qué nos espera por aquí. Vamos un poco más rápido, ¿verdad? Joder, pensaba que llegaba antes. Me parece un poco extraño, también te digo. A ver. Duerme. Duerme. Te llevo ventaja. Tío, ¿verdad? ¿De cuándo llevan sin dormir, topavo? ¿Años más tarde? ¿Qué es eso? ¡El orco! Odín. ¿No? Sí. ¿Thor? ¿Y se acaba aquí? Ay, perdón, que le das a si querés. Pensaba que era Odín por la pluma. No, no, era Thor. Sí, era Thor. Sí, 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 sí. ¡Qué guapo, tú! ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, aquí es donde se acaba. Madre mía, tú. Claro, yo cuando he visto así, nada más, eso, nada más verso, todo el rato, yo te digo, Odín. No sé por qué, pero me he recordado mucho ahí, se olfotaban los cuervos, pero no. ¡Qué grande el Thor, tú! ¡Qué grande! Como ve la serpiente se lo come. Madre mía. Como si tiene un asco. Pues ahora sí que sí. Lo he dicho, pensaba que lo de antes era el final. Y me ha encantado, la verdad. Me ha encantado. Por el hecho de, como ya he dicho, el tema de... De la mitología nórdica, me encanta. Cómo estaba narrado, las voces, los comentarios. Muchos me están diciendo, Caramelo, pon las voces en no sé qué, pon las voces en no sé cuánto. En plan, tío, es que en español están de puta madre. ¿Por qué cambiarlo? Venga, tú, sinceramente. Dice, vengo a hablarte de la iniciativa Vengadores. ¿Te imaginas? No sé, me ha molado mucho. Tengo que decir que me ha molado mucho. Y lo he dicho, se me han pasado estas horas, que no sé cuántas han sido. 25, 30 o 20 incluso, no sé cuántas han sido. Se me ha pasado muy cortito. Me ha molado mucho. Así que, próximo juego de God of War. A ver, va, tío, la pita de que es aquí, la Valkiria, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo será la Valkiria, tío? ¿Presa? De modo que lo hizo. ¿Una Valkiria? Pensaba que solo eran espíritus. Cuidado, amigos. Una Valkiria en carne y hueso. No hay rival más temible. No nos ataca. ¿Sabe que estamos aquí? Derrota a una Valkiria. ¡Uh! ¡Hostias! Ah, pues no es como yo esperaba. Bueno, más o menos sí. ¡Vamos, Bea! Me voy a poner fina, tú. ¡Uy! ¡Hostia, la Guaraña, tú! ¡Ah, vale! ¡Hostia, tú! ¿Cómo he chifado con la Guaraña, tú? Ya que ya parió. Vale, hace un ataque para allá. Vale. Vale. Es que va de eso, más o menos. Me he curado. Pero como si no, ¿no? Exacto, como si no. Nada, ni me curo, tú. ¡Cúrate, amigo! No puedo cogerla, ¿no? Nada, no me deja curarme. O sea, no me deja... Protegerme. Vale. ¡Joder, macho! ¡Qué guapo, tú! Vale, sigamos, pues. Ah, yo creo que me la cargo. No me he engañado. Me pica la pierna, por eso me estoy arrancando. Esto me la cargo. Quiero saber lo que pasa, tío. Ahí está. ¡Uperloot! Dale ahí. Mira la vida, mira la vida. La vida que se le quita tú. Me pica los hoties, no puedo arrascarme. ¿Qué está, tío? No me lo creo. Me pica los hoties, no puedo arrascarme. ¡Uf! De mi lado, se me escapa tú. No me lo creo. Con eso es lo que me mata, tío. Es que, mire, mire. Me ha quitado la mitad de vida, ¿eh? Me da otra vida. Vale. Más vida. Cuidado. Cuidado. Estancia, 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 estancia. ¡No! ¡Uf! La milagro. Ah, ahora se caña Ahí, ahí, atácale, atácale, le queda un toque ya ¿Ha muerto? No Ahora sí, mi gente, que me la ha cargado De verdad te digo, no sé por qué venimos aquí a matarla, ¿no? Pero bueno, muy bien, la verdad Me habéis liberado de mi forma corrupta Ah, vale, vale, perfecto Tenéis mi eterna gratitud Pero, mis hermanas siguen atrapadas Vale, ya entiendo el contexto Tomad mi yelmo, buscadlas, liberadlas El destino de las Valkirias depende de vosotros Qué guapo, tú Para saca Es que fácil, la verdad Un favor legendario Ah, sí Eso por decirlo finamente, amigo ¿Qué sabes de ellas? Una buena pregunta Pero no tiene respuesta fácil Sé más que la mayoría Pero casi toda su historia está envuelta en secretos Mi experiencia con las Valkirias acaba con mi depresión Estás estudiando la pregunta, cabeza Como he dicho, hermano Es complicado No sé por qué se han convertido en esas criaturas miserables Pero quizás si liberamos algunas más Que luchemos contra esas cosas El destino de las Valkirias, chaval Ay, ay Una empresa más digna Será peligroso Bueno, eso no te ha detenido nunca, ¿no? Ese es el espíritu Pues lo he dicho, qué fácil, la verdad Que apenas me ha costado siete intentos Pues lo he dicho, pues lo he dicho